Las Leñas es un centro de esquí único en Latinoamérica, porque tenés todo ahí. Esquí para toda la familia, todo el confort de sus hoteles, el mejor fuera de pista para los expertos y la montaña a 3.000 metros de altura que te da la mejor calidad de nieve. Una nieve perfecta que nunca vas a olvidar. Ski Week y Mini Week. Informate llamando al 4819-6060 o en www.laslenas.com Las Leñas. Viví la mejor nieve. ¡Gracias!